Música Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir Bueno señores reiterando esta lamentable noticia del día de hoy Del fallecimiento en Nueva York de Ben Isabel Aquí está Melton Pineda, Víctor Gómez Casanova, Marilena Parece que hay una situación por debatir ahí de la familia Porque la esposa es partidaria de que sea sepultado en Nueva York Entonces habrá que ver esta... Él había pedido antes de morir, buenos días Él había pedido antes de morir Y nos lo confirma su familiar más cercano aquí en cabina Que es Amaury Saibar Ustedes eran primos, ¿verdad Amaury? Primos hermanos, primos hermanitos Buen día la madre de Amaury era hermana De la madre de Ben Isabel Y él había pedido antes de morir Que quería que lo enterrasen en Uvilla Junto a la tumba de su padre Un municipio de Tamayo Allá con Pueblano de Melton Allá en Uvilla Junto a la tumba De su padre De Don Pupito Sadel, ¿no? Y eso es sagrado La voluntad de una persona antes de morir Es sagrado Lo de Sadel es artístico, ¿no? Debe ser Sadel Porque... El nombre es artístico No, Sadel no es un apellido Pero en Uvilla Sadel No, no, no Ese es un nombre artístico O puede ser en Francia Es más, yo creo que no se llama ni Ben Ese es un nombre artístico Amaury se acerca Para darnos más informaciones El nombre correcto de Ben Isabel, ¿cuál es? Benjamín Abraham González Benjamín Ok, porque lo de Sadel en Uvilla Lo de Ben Isabel Ese nombre se lo puso Wilfrido Vargas Cuando Benny ganó el primer lugar En Venezuela En Radio Caracas Televisión Benny trabajaba en Venezuela Hubo un festival latinoamericano Y Benny participó como dominicano Ganó el primer lugar Una voz tremenda Y recuerden ustedes que Wilfrido Vargas En Venezuela Tenía una gran aceptación Y en Colombia Wilfrido lo vio Lo mandó aquí a la República Dominicana Para integrarlo a la orquesta Y ese nombre de Benny Isabel Es una composición de Benny More Y Alfredo Isabel Cantante venezolano Y cantante... Benny More es cubano Benny More es cubano Y Alfredo Isabel Cantante... El bárbaro del ritmo Exacto Cantante cubano Entonces... ¿Pero mira de dónde viene? Entonces Wilfrido Vargas Tomó los nombres Y se los puso a Benny Isabel Benny Isabel se fue a Venezuela Por el asunto del petrodólar Cuando eso circulaba mucho el dólar En esa época Mi tía la negra La madre de Benny Viajaba mucho a Venezuela Con el petrodólar Él grabó un videíto Antes ya inclusive en su lecho de muerte Antes de morir Creo que lo subieron a Instagram Yo creo que está en Instagram En algunas redes sociales Yo recuerdo Cantando con los... No me digas Sí, pero para esto Me está llamando De manera desprevenida De parte de la familia Que tomó ese video Pero tú lo viste Está en la serie Él estaba... Incluso con su respirador En ese momento Y... No, pero le aparece cantando Sí, sí Él aparece cantando El tipo lo puso a cantar La persona que lo hizo Incluso tiene su respirador Ah, pero fue sin permiso Sin permiso de la familia Dios Gente más joven Como Sonja Quizás no vivió esa época Que para mí fue la mejor época Del merengue En la década de los 80 Y él precisamente Se destacó en esa década Él vino Él vino A Santo Domingo En el año 1976 Y junto a la Santo Domingo Por estar van Cantando Mira Me están dando un dato Una tamallera Petra La amiga La morena Sí, Petra Petra es esposa de La esposa de Ramón De Ramón Hermano de Pupito Sí Me está diciendo Que la esposa Que reclama Que dejen a Benizadera Allá en Nueva York En El Bron Era esposa de Julito Jacín Sí, correcto Eso es correcto Ellos se conocieron Y entonces Se juntaron Pero que ellos No son casados Que ahí Dice ella Va a decidir La familia Esposa Espérate 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 Yo estoy hablando Lo que me están diciendo Mi amiga Petra Tamallera Pero fíltralo Tú lo filtras Porque ¿Cómo que lo filtras? Tú lo filtras No, yo no sabía Él la conoció Y se fueron a Nueva York La esposa de Benizadell Pero ella trabajó Con don Pero esa era la de la chicana O la de No, no, no Ella trabajó Ah, no, esa era Del vigente noblevo Ella trabajó Con don Julito Jacín Un dato muy importante Y es Aparte de la esposa Todos los hijos De Benizadell Viven en la ciudad De New York Y dos hermanos Aquí solamente queda uno Que es David ¿Cuántos hijos? Y Michelle ¿Cuántos hijos? Beniz tiene tres hijos Pupito El papá de Benizadell Vivía ahí en la avenida Libertad Era chofer del camión Mercedes Benz De Negros Reyes Que es el suegro De Juan Carlos Antana El papá de Nancy Reyes O sea, yo conozco mucho Esa familia Bueno Por esos detalles Que uno tiene en los pueblos Son importantes Todos estos detalles Son las 7.43 minutos Víctor Gómez Casanova No tengo todo Buenos días Buenos días a ti Julio Martínez Foso Y a todos mis compañeros Aquí del Sol de la Mañana Y buenos días A todas las personas Que nos hacen el honor De su sintonía Todos los días A través de Sol 106.5 FM La más interactiva 106.5 FM Para toda la zona metropolitana Del Gran Santo Domingo 92.1 FM Para Santiago Y toda la zona norte Del país 94.7 FM Para la zona sur Y la zona este Y 88.5 FM Para la provincia De Samaná Y parte de la provincia María Trinidad Sánchez También muy buenos días Para todas las personas Que nos sintonizan En el exterior A nuestra querida Diáspora Dominicana A través de nuestra página De internet SolFM.com También buenos días A ustedes Que nos siguen Por televisión Gracias al equipo De Hugo Veras En BTV Canales 32 De Claro TV De Telecable De Tricom De Aster Y el Canal 40 En Win Telecom Y buenos días A los que nos escuchan A través de sus teléfonos Celulares inteligentes Recuerden que descargando Desde cualquiera De las tiendas De aplicaciones La aplicación SolFM Ustedes pueden escucharnos Desde la comodidad De su celular Mientras están realizando Cualquier otra labor De manera simultánea Siempre en sintonía Con el sol De la mañana Cuando son las 7 Y 44 minutos Un minuto de reflexión Como hacemos todos los días Yo quiero invitarles A que reflexionemos De las veces Que en nuestras vidas Estamos dejando De aprovechar Momentos importantes Por enfrascarnos En una discusión Estéril Cuantas veces Queremos mantener Un punto de vista De manera intransigente Queremos mantener Que tenemos la razón Y mantener el control De que nosotros Somos los que estamos En lo correcto Y entonces Por enfrascarnos En esa discusión Y mantener esa actitud De terquedad Dejamos de disfrutar De otros momentos De mayor placer Y aprovechar el tiempo A veces tenemos personas A nuestros lados Que son personas queridas Que son personas importantes Para nosotros Y en vez de aprovechar En discutir temas De interés Para los dos Y que puedan construir Una mejor relación O alcanzar Un objetivo nuestro Lo que hacemos Es enfrascarnos En una discusión Queriendo mantener La razón Y no Ni siquiera Nos abrimos A la posibilidad O a dar la oportunidad De analizar Que quizás No la tenemos Sin embargo No damos nuestro brazo A torcer Y que infeliz Nos hacemos Por querer mantener Esa intransigencia De que tenemos La razón Y eso nos hace daño Y por querer Mantener la razón Y defenderla A toda costa Dejamos de aprovechar Y disfrutar Otros momentos De mayor importancia Para nosotros Y para nuestros seres queridos Es mejor ser feliz Y disfrutar el momento Que tener la razón Son las 7 y 45 minutos Miren señores Ayer Se inició María Elena Lo decía Ya casi finalizando El programa El servicio de Uber En República Dominicana De manera ya oficial Este servicio Se adquiere Mediante una aplicación En su teléfono Celular inteligente En cualquiera De las tiendas De aplicaciones Así como usted Descarga la aplicación Solo FM Usted puede descargar Uber Tanto para el sistema De Android Como para el sistema De iPhone Con Uber Cuando usted se registra En esta aplicación Usted deja una tarjeta De crédito inscrita Y la aplicación Les requiere saber Su localización Su localización Por GPS Entonces Cuando usted entra a Uber Que usted va a necesitar Un taxi Porque Uber No es más Que un servicio de taxi Pero que ya usted No tiene que llamar Por teléfono Ni tiene que Parar el vehículo En la calle Sino que a través De la aplicación De su teléfono Usted entra a Uber Uber ve la ubicación Donde usted se encuentra Usted dice La dirección Hacia donde usted Quiere ir Y entonces La misma aplicación Le dice Cuáles son Las unidades De vehículos Que están más cerca Del punto Donde usted se encuentra Para que usted Escoja una de esas unidades Y lo lleve Al punto Donde usted va La aplicación Le manda por el teléfono El tipo de vehículo El año El nombre Del chofer El número De teléfono Del chofer La fotografía Del chofer Y entonces Cuando la persona Llega En pocos minutos Porque usted Escoge el que sea Más cercano a usted Usted se monta En el vehículo Y usted no tiene Ni que hablar Con el chofer Y el chofer Lo lleva Al punto Donde usted Anteriormente En la aplicación Señaló Y cuando Llegue a ese punto Usted solamente Se desmonta Porque El cobro Se le hace Directamente Cargándole a la tarjeta De crédito Con que usted Se inscribió en Uber Y después Uber Le hace una transferencia A la cuenta Del chofer Descontándole Creo que un 20% Un 25% Que es lo que cobra Por eso El sistema De taxis Que hay en República Dominicana Lo que hace Es que el chofer Le tiene que pagar A la compañía Por el uso Del radio Y por el uso De la frecuencia Y para que Los clientes Que le entren Por la llamada De ese radio Aquí no Aquí Aquí el chofer No le paga A la compañía De taxistas Aquí Uber Le paga al chofer De lo que le paga El cliente Pero la embajada De los Estados Unidos Ayer emitió Un comunicado Que tiene sus bemoles Que hay que tomarlo Con pinzas Porque Es una actitud Responsable De parte de la embajada Ellos tienen que cuidar Lo que es la integridad Física de los ciudadanos Norteamericanos Pero nosotros Tenemos que revisarnos Y vernos en ese espejo Usted sabe lo que dijo La embajada ayer La embajada emitió Un comunicado ayer Diciéndole a los ciudadanos Norteamericanos Miren tengan mucho cuidado Con el sistema de Uber En República Dominicana Porque ya Uber Se instaló en el país Pero hay unos sindicatos Que han amenazado Y tienen prácticas Non santas De cuestionar Los servicios de Uber Y cualquier incidente Que se pueda producir Haciendo una clara alusión A términos de violencia O términos de situaciones Fuera de lo legal Pueden afectar La integridad física De los ciudadanos Norteamericanos Entonces Imagínese usted Que un ciudadano Norteamericano Que está acostumbrado A usar este servicio De Uber Porque ya en Estados Unidos Es común Se encuentra aquí En República Dominicana Y llama el servicio De Uber Y se monta en un carro Y que entonces En una esquina Venga uno de esos De esas mafias Que operan aquí En algunas rutas De sindicatos Y le entren Abatazo Al vehículo Y le rompan los billos Me dicen que están Cobrando en efectivo Aquí Uber No Uber no cobra en efectivo Dile que no Que si se lo hicieron Lo engañaron Porque Uber Eso no es Uber Eso no es Uber Uber es todo Por tarjeta de crédito Vamos a ver Lo que pasa Es que la tarifa No sé si alguien Que lo haya usado Ha sido un vivo Que dijo Ven yo soy Uber Y se lo cobró en efectivo Pero si él lo contrató Por la aplicación Me está hablando General Retirado Víctor que lo usó Pero tiene la aplicación Pregúntale que si tiene la aplicación Y que si fue por el celular Que lo llamó ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo lo contrató? Por la aplicación del celular ¿Fue por la aplicación? Porque solamente se contrata Para que sea Uber garantizado Y certificado Por la aplicación Te pongo en altavoz Yo no voy a decir Yo no voy a decir tu nombre Pero espérate Ya tú estás Mujer general miedoso Ya tú estás retirado No te vas a retirar No ves Él no va a hablar De sueldo cebolla O sea El primer general con miedo Me dice que lo meten preso No, pero dile Julio Que Uber no maneja efectivo Ahora Claro que no Fue víctima de alguien Que se hizo pasar por Esto es increíble Tú puedes estar seguro Que ahora aparece un dominicano Le pone Uber ¿Cómo está él? Llegó a Dominicano Ah, sí Uber llegó a Dominicano El público Bienvenido Voy contigo Tú puedes estar seguro Que ahora aparecen Un par de vivos Y le ponen una etiqueta Que diga Uber al carro Le dice Ven, montate Que yo soy Uber Bueno, de hecho Hay una situación Con el nombre Que otros Habían registrado Sí, porque Yo quería caer ahí También Le ponen un derivado No, pero ojo con eso Cuando usted El nombre También es otra situación Señores, aquí se da la práctica La tarea Es muy común De que yo registro una marca Por ejemplo Julio Te voy a tomar de ejemplo Perdóname Julio Jumarpo Todo el mundo sabe Que Jumarpo Son las siglas De Julio Martínez Pozo Y es la compañía registrada De Julio Productora Pero no estoy diciendo Nada más No estoy diciendo Nada Jumarpo Entonces yo vengo Y registro Ya en el caso de Julio Julio tiene registrado Jumarpo Pero supongamos Que Julio opere en otro país Que Julio esté en Puerto Rico Esté en Estados Unidos Entonces yo digo Ah, tú ves Segurito que ahorita Julio Viene y expande sus programas Para acá Para Santo Domingo Déjame yo registrar Entonces yo registro Jumarpo Y entonces ya yo lo tengo registrado Aquí a nombre mío Y entonces cuando venga Jumarpo A República Dominicana A instalar sus servicios aquí Y va a la ONAP Y quiere su nombre comercial No, Julio tiene que cantar Te hace conmigo Porque ya yo hice el registro Adelante Entonces para yo darle ese nombre Que es de él Ya yo tengo que Eso lo están haciendo también En los dominios de internet Tú agarras Y tú quieres buscar MertonPineda.com Y ya alguien lo registró ¿Y para qué lo registró esa persona? Para que cuando Merton Pineda Quiera registrar su página MertonPineda.com Tenga que llamarlo Localizarlo y pagarle Eso me pasó con el periódico nuevo Con la bazooka Con la real bazooka Por eso, exacto Tú le pusiste la real Pero yo tengo el dominio Ya por cinco años Pero tú le pusiste la real bazooka Sí Ok Entonces Pero porque ya te habían cogido la bazooka Sí, eso ladrón Ok Entonces Esta situación de Uber Yo sé que va a traer mucha controversia Pero yo personalmente entiendo Que es un paso de avance Es un paso de desarrollo Usted tiene la oportunidad De trasladarse En vehículos De mejores condiciones Con choferes Con mejores niveles De conocimiento Sobre tránsito Porque antes de ellos Ser Uber Tienen que pasar por una prueba Que yo estoy seguro Que no la pasan Muchos de los que andan En guaguas Y en carros públicos Y que tienen mejores condiciones También en términos de tarifas De pago Pero dile además Más que quien usa el vehículo Uber Esos vehículos Esos vehículos tienen cámaras Porque es desde antes Que usted pone Hacia donde usted va Y cuando el hombre arrancó Entonces el tipo estaba de necio Y de imprudente dentro Estaba borracho Y entonces En un momento El chofer se detuvo Y le dijo Mire yo no puedo seguirlo Trasladando a usted Con este nivel de embriague Que usted tiene Diciéndome todas estas cosas Que usted me está diciendo Sin tener control de usted mismo Y haciéndole muchísimas malas palabras Y haciéndole cosas en el vehículo Y entonces el tipo se paró Y le dijo Por favor desmóntese Que yo no voy a seguir con usted Y entonces el tipo Lo que hizo fue que agarró Y le entró a golpes Al chofer Después el chofer Le tiró la pimienta en los ojos Se defendió Cayó preso el tipo Era ejecutivo de una empresa Director de mercadeo Lo votaron Por conducta inadecuada Eso se grabó Porque como dice Merton Una característica también Es que los carros De este servicio Tengan videos Para mantener la seguridad De la calidad Y del propio Allá no se permite Que una gente se dedique Con un vaso Ni de agua Para beber Tiene que ponerlo En un lado O ponerlo en un zafacón Yo creo que esto Y concluyo Julio Con esta parte Yo creo que esto De la entrada de Uber A la República Dominicana Puede contribuir Puede contribuir A que se vaya corrigiendo El sistema de la calidad Porque en materia de tránsito Aquí todavía falta todo por hacer No es que Esas son de las cosas Que está pendiente corregir De lo que dijo De lo que dijo El presidente Danilo Medina De corregir lo que está mal El tránsito aquí Que es un tema Muy vinculante Con el tema De la seguridad Pero en materia De calidad Del servicio Yo creo que la entrada De Uber Es una herramienta Poderosa Para que El sistema Tenga que revisarse Adaptarse A nuevos modelos Y hacer más eficiente El servicio De transporte Para beneficio Principalmente De nosotros Los ciudadanos Y ciudadanos Vamos a ver Si las personas Que están aquí Tienen algún aporte Con relación a este asunto Buenos días adelante Buenos días Sí Solamente aportar Que eso que dice Víctor En cuanto a los robos De comercial Es lo mismo Que hizo Antonio Marte Con una compañía alemana Que le puso Tu Tac Tac Y realmente Es una compañera Dominicana Es un hombre alemán Buenos días adelante Sí Buenos días Le cogen el nombre Mario Está madrugando Mario Sí No porque siempre Estoy contento Me gusta oír los comentarios Para ver Que orientación Le dan a ustedes A los peledeístas Gracias Miren una cosa Señores En esta semana Si han desaparecido Dos jóvenes más Una niña En el barrio Chicago De las rumanas Estamos hablando De Uber Mario En la calle primera Número 10 Una niña de 12 años Desaparecida Desde el lunes Otro joven En el barrio Ángeles De aquí De la carretera Duarte De la autopista Duarte También De 14 años También desaparecido En esta semana Señores A la fecha De que De que Carla Maciel Se desapareció En los Alcarrizos En Pedro Obrán Van más de 16 desaparecidos Cuatro barrocitos Inclusive Un niño De 6 años En los Guaricanos Y aquí Nadie dice Nada de eso Como 5 perros De desaparecidos Eso debería estar En la presa Todos los días Danilo En su reelección Aquí no hay nada Que sirva Y esa situación De que se están Desapareciendo Las niñas Y los niños En la República Dominicana Eso fue De que desapareció Carla Maciel En junio A la fecha Van más de 16 Segundo Gracias Mario Es cierto Mario Que Carla Maciel No ha aparecido Pero es cierto También que la fiscalía Ha rescatado Varias jóvenes Y niñas Que habían desaparecido Y las encontraron Trabajando En centros De prostitución Infantil Bien Aquí está El senador De la República Por la provincia De Monteplata Don Charlie Mario Titapi Adelante senador Buenos días Senador Buenos días Buenos días ¿Cómo estás Julio María Elena Víctor Mi amigo Melton Dígame hermano Buen día senador Melton Te estoy casi Cayendo por allá Por el Guarupuya ¿Cómo? Sí que Prepárate Echa pa'lante Que eso es tuyo Julio Adelante Mira La Asociación Dominicana De Administradoras De De Riesgos De Salud La LADAR Que se llama ¿Verdad? Sí Dijo Ayer Oigan esto Esto es importante Porque fue un tema Que ustedes trataron Ayer Dijo La LADAR Que El Tribunal Constitucional Fue creado Dijo Que hay una sentencia Previa Del Tribunal Superior Administrativo Y que por lo tanto Ellos se van a acoger A la sentencia De Dicho Tribunal El Tribunal Superior Administrativo Habló De la libre Elección En el proceso En el proceso En el proceso Para que la Opinión Pública Y los oyentes Y su oyenta Tengan una idea Esta litis Este pleito Lleva Diez años Diez años Lleva Al final Olvida La asociación Dominicana De administradoras De riesgos De la salud Que la instancia Máxima De la República Dominicana En materia De control E interpretación De la Constitucionalidad Es el Tribunal Constitucional Entonces La Debe saber Que las Decisiones Del Tribunal Constitucional Son Decisiones Definitivas E irrevocables Son inapelables Y son vinculantes Y que ningún Tribunal Está por encima Del Tribunal Constitucional De verdad Que me sorprende Este Este Desconocimiento Tan Convinciente Pero Quiero Independientemente De que El Tribunal Constitucional Se pronunció Es bueno Que la población Sepa Que no es No es porque Solamente La ley La 8701 Que es Una ley Que nació Con todos Los pecados Originales Del mundo Así lo establece Sino que Es porque Se naza Como bien Decías tú Ayer Julio Se naza Solamente Se come Los huesos Si Para que Tengamos Una idea El papel De senaza En el sistema Nacional De salud En el sistema De la seguridad Social De la república Dominicana Es determinante Determinante Esta decisión Hay que saludarla Y Pedro Y Pedro Luis Castellanos Que es El actual El actual Superintendente De la Tipsaril De la Superintendencia De riesgos Laborales De riesgos De la salud Solamente Tiene que Esperar Que le notifiquen Oficialmente La sentencia Y proceder Proceder De inmediato Ahora bien Se naza Al amigo Chanel Chanel Que sepa Que tiene un gran reto Por delante Porque se naza Tiene que ser La primera Entre todas Se naza Tiene que seguir Mejorando Cada día Ser más Eficiente Más eficaz Y con respuestas Más contundentes A los Afiliados Yo digo Yo digo Y voy a dar Un dato Yo digo Y voy a darte Este dato Solamente Para que tengamos Una idea La ARS Estatal Que se naza Entre enero Y septiembre De este año Autorizó Aproximadamente Mil setecientos Veinte millones De pesos Para servicios De altos Costos Eso Significó Un incremento De un treinta y dos Por ciento Julio Martínez Poz Sí Y fue para Para afiliados Del régimen Contributivo Y del subsidiado Sí Pero senador Hay una situación Que usted debe Tomar en cuenta Y que todos Los que vayamos A analizar Este caso Debemos tener Conciencia De esto Primero En la ley Ochenta y siete Cero uno Se establece Claramente Que el ciudadano Tiene el libre Derecho De elección Es decir De elegir En cual Empresa Prestadora De servicios De salud Puede afiliarse Si bien Es cierto Que en otra Parte de la ley También se habla De que los Empleados Públicos Sean registrados En SENASA En la sentencia Del tribunal Constitucional Sobre este caso Lo que se dice Es que no es Contrario A la constitución Porque los Sindicatos Que elevaron El recurso De inconstitucionalidad Lo que pedían Del tribunal Constitucional Era que dictase Sentencia En su opinión Sobre si se Violentaba La constitución Al decir Que los Empleados Públicos Fueran Afiliados Al SENASA Y el Tribunal Constitucional Ha fallado Diciendo Que no es Contrario A la Constitución Pero el Mal de fondo Está en La ley Ochenta y siete Cero uno Que presenta La contradicción Estableciendo En un Artículo El derecho De libre Elección De los Ciudadanos Y en otro Artículo Estableciendo La afiliación De los Empleados Públicos Al SENASA Pero independientemente De lo que establece El ochenta y siete Cero uno Que en su momento Tendrá que ser Modificada Desde una Perspectiva Integral La realidad Es que el Tribunal Constitucional También Actúa En función Del principio Cardinal De la conveniencia Y la conveniencia Para un afiliado Para un afiliado Del estado Es ir A la Aseguradora A la Administradora Perdón De riesgos De salud Que es La que al Final Recibe El soporte Del estado Dominicano Y es la que Al final Puede Irse mucho Más allá Hasta de sus Propias posibilidades Porque no Necesariamente Están pensando En las Utilidades Lo ideal Es que SENASA Sea una Empresa Rentable Que tenga Equilibrio Que tenga Equilibrio Financiero Pero no va a haber Una sola Administradora De riesgos De salud En la República Dominicana Que asuma Un compromiso Mucho más allá De la Rentabilidad Eso sería Lo ideal En eso Hay que estar Clarísimo Hay que estar Clarísimos Y hay que Fortalecer A SENASA Y lo lógico Y lo obvio Es que el Estado Apoye A soporte La entidad Que en algún Momento Tiene que Subsidiar Y tiene Que subvencionar Muchísimas Gracias Cambio y fuera Mauricio El sol De la Mañana